Cómo arreglar cuando no se muestran las notificaciones de llamadas perdidas en Android. Lo que tenemos que hacer es entrar en las configuraciones de nuestro teléfono, después entramos en Aplicaciones y Notificaciones. Ahora buscas la aplicación de teléfono, si no la encuentras aquí, presiona en Ver todas las aplicaciones. Vamos a buscar aquí la letra T. Por aquí tiene que estar. Ahora sí, presionas en Teléfono, después en Notificaciones, y aquí tú puedes ver que yo tengo todas las notificaciones encendidas. Si tú por algún motivo tuvieras alguna apagada, presiona aquí para encenderla. Ahora, en la sección de Llamadas Perdidas, puedes ver que esto está encendido y no lo puedo apagar, pero en algunos teléfonos esto sí se puede apagar. Entonces revisa que no está apagado y solo enciéndelo. En mi Motorola, por algún motivo, esta opción no se puede mover. Todas las notificaciones de la aplicación de teléfono están encendidas y no se pueden apagar. Pero si tú tienes quizás un Samsung o quizás otra marca de teléfono, puede ser que por algún motivo o por accidente hayas desactivado estas notificaciones. Entonces revisa esto y listo. Otra cosa que podemos hacer es forzar la detención de la aplicación. Presiona en Aceptar y después entramos en Almacenamiento y caché. Lo que haremos será borrar la memoria caché de la aplicación. Debido a que si tú acumulas mucha memoria caché, esto puede hacer que la aplicación de teléfono comience a fallar. Y quizás este es el motivo de el por qué no te llegan las notificaciones cuando tienes una llamada perdida. En realidad, esto sería todo. Otra cosa que tenemos que hacer o que podemos hacer es reiniciar nuestro teléfono. Solo apágalo, déjalo un minuto y vuélvelo a encender. La mayoría de las veces hacer eso soluciona los problemas. Y bien, eso sería todo por este video. Deja tu like, suscríbete y si tienes una duda, déjala abajo en los comentarios.